Hay un lugar donde su amor reinando está Corrientes de gracia fluyen con libertad Donde su amor es inigual Fluyendo está como un caudal A los pies de la cruz lindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor Blanca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti Jesús Hay un lugar donde la maldad pierde su poder Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón Donde su amor es inigual Fluyendo está como un caudal A los pies de la cruz lindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor Blanca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti Mi fe está en ti En tu santidad Hoy me rindo Hoy me rindo Hoy me rindo Hoy me rindo A los pies de la cruz Rindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor Blanca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti A los pies de la cruz lindo todo aquí Asombrado estoy, asombrado estoy Cuando rojo fue tu amor Blanca fue mi maldad Devoto a ti, devoto a ti Devoto a ti, devoto a ti Devoto a ti producers Groces Asombrado estoy, asombrado estoy Ay por favor Sé muy bien See am, hoy me rindo Jpero por favor Onto te vio Salud shine Mira de abajo Las sombrách 를 Mi fe está en ti, en tu santidad, hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abran ti, eres mi salvador, hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad, hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abran ti, eres mi salvador, hoy me rindo, hoy me rindo. A los pies de la cruz. Mis brazos abran ti, eres mi salvador, hoy me rindo, hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abran ti, eres mi salvador, hoy me rindo. Aplausos. 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 Aplausos.